Camper wey A ver como juegas Ok Esta pasada Oye wey y las cosas de Sam de San Diego En el paquete Y las cosas de Sam de San Diego En el paquete Y las cosas de Sam de San Diego Voy a comer Yo me tengo que ir Bueno no wey Realmente no me han dicho No creo que llegue a 5 Creo que llegue a 5 Pero nomas tengo que ir a dejar instrucciones Y ya A ver A ver Se va a cerrar arriba Y eso Se me antoja agarrar pinches Ricons wey Para saber donde exactamente se va a cerrar Cae, cae esas mamadas Aquí hay Bitcoin wey Vamos a agarrar Bitcoin si quieres Ah no Pues está este wey No, la Lupita primero No, la Lupita primero Ah la, se aventa un chingo 50 nomas Voy a caer En Primer piso wey ¿Dónde estás tú? ¿Rompe este vidrio? Sí Harvey, tan huevo Oh, oh Hay uno contigo wey ¿Te está dando? Sí A ver pa' ya Me marca uno wey Espérame Sí es uno wey ¿Está en el primer piso o dónde? Creo que está en el segundo wey En el tercero Arriba wey Yo estoy en el segundo Está literalmente En donde estoy yo wey Wey, va por ti, va por ti Abajo Está abajo o arriba wey Lo dejó un tiro ¿En dónde está wey? Arriba Ya, 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 ya Cabrón, me hubieras dicho Que estaba abajo En el pinche piso wey Tranquilo Tranquilo No dices nada cabrón Pues no tenía tiempo para decir Ay, pendejo Te puedo haber matado wey Tranquilo Tranquilo Ah, qué wey Ah, qué wey ¿Sabes qué wey? Se me hace que Vamos a tener que ir ¿Por qué? ¿Por? ¿Por? No, no creo que me espere Pues, no sé Pregunta Vámonos aquí ya Oh, red access card ¿Quieres ir al bunker? Pues si quieres Pero no tengo No tengo trophy system No hay pedo No hay pedo Déjalo si consigo acá Realmente aquí hay un chingo En esta casa Se me hace que no haya No hay No hay ¿En detrás de tú? ¿En detrás de tú? No, ah ¿Qué? ¿Al carro? Sí, wey No, a la casa Tendré ¿Cuál casa? Ah, ¿contigo? No, wey Sí No, wey Pero wey pa' ya Tengo gente Pero wey pa' ya Oh, está Está a un ladito A un lado se me hace Son marcados Ah, está en el techo Con el piggio ¿En qué techo? ¿En el mío? Eh, a ver ¿Dónde estás? No sé Sí, wey Está ahí Sí, está ahí De hecho En tu balconcito También Ya me había bajado Me había bajado Oh, my God Oh, my God A ver, juntas ¿Sigue ahí, va? Vamos a pelar, vamos a pelar ¿Qué? Va la lupita Me voy a pelar Ok Estoy checando el techo Chido Yo tenía la tarjeta Tenemos un helicóptero arriba Ahí se fue Pues podemos ir Por este recon, wey Fuck it Arbol Pues sí, wey Ah, espera, espera Uy, ¿tienes RP, wey? Cae de pa' acá Cae de pa' acá Sí, sí, sí Cae de pa' acá Sígueme, sígueme Sígueme, sígueme Ah, le revivió a su homie, wey Saca de RPG a la verga Ah, no le diste, wey No le diste, wey No le diste, wey Si no sabes darle Pues mejor ni de él Ahí se viene Nos lo va a estrellar, wey Hijo de su puta madre Réveme, réveme, réveme Está abajo, wey ¿Tienes una pistola? No, wey Necesito vallas Pásame vallas de R Literalmente tengo 0, wey Nigga, hurry ¿Me queda escudos? Ok, necesito vallas, wey No tengo vallas Oh ¿De qué? Ah, R Nada más te puedo dar 60, carnal Porque yo no tengo 60 Está bien Vámonos a la verga, wey No sabe ¿Cómo fallaste dos RPGs, wey? Ahí están abajo ¿Down uno? Ahí está Sin wipe Bien hecho Pendejos, wey Ah, tenían un UAB Estos, wey Y no lo usaron Se pusieron de pechito Se pusieron de pechito ¿Vamos a la tienda, no? Vamos ¿Tienes RPG todavía? Ahí hay uno Ahí hay uno Ahí hay uno Lo vi demasiado tarde, wey Yo sí lo vi, wey Pero lo sospeché y dije Qué pedo con este, wey Como que aquí mataron a su compa, wey Algo, wey ¿Tienes escudos? Eh, no, wey ¿Qué te voy a decir? Por ahí Por ahí Por ahí Por ahí Por ahí Pues, Simón Pero creo que está arriba, wey Ahí está Ah, no, está abajo No, es que necesitamos escudos, wey A ver, voy a entrar Ah, no, no, no Pues espérate, espérate Ahí viene el Dorot, wey A ver, ¿dónde cae? Ah, no mames, wey ¿Dónde estábamos? ¿Dónde me morí, wey? No, estoy yendo por la calle, wey ¿Dónde estás, wey? Ya te perdiste, va No, ya voy No sabes lo que he quedado aquí, wey Voy a agarrar el Micrao Pero me voy a quedar con un sniper, eh Hay uno ahí donde Checa ¿Hay uno en el Dorot, wey? A ver Ahí va para Dorot, ahí va para Dorot Ese puto, wey Ahí va para Dorot, pego No, apúrate, wey Jesús puto, madre Ya lo agarró Qué madre Trae ghost, wey Cúrate, cúrate, dale Crack shoot Ahí está Crack shoot, crack shoot Ahí está, team wipe Team wipe Team wipe Oh, traigo la ¿Traes Harvey? Sí, ¿por qué? Ok Para yo agarrar smoke Acá hay escudos Traigo mi ghost Pero no traigo la pila Yo no Está bien, está bien, está bien Mira, hay gente aquí enfrente, wey Ah, está en el superstore Me he hecho escudos, wey Ten Ahí hay un smoke, wey ¿Qué es que yo me lo ponga o tú? No, yo no tengo Tú, tú traes Harvey Ok Ok, pues vamos de aquí, wey Ahí hay gente Sí, sí, sí Ahí techo Ya rompí todos los cubos, güey. Ya no lo veo. ¿Vamos por el recon o qué? Juego, juego, juego. Sí, sí, sí. Vas por las... Qué rico, güey. No sé cómo le dio la pinche. Joder. Ok, andamos bien, güey. No más que va a estar bien cabrón hacer ese... ¿Eh? Lo voy a hacer como el TIN, el TIN, que se la pasa saltando con el sniper. Joder. Joder. Yo tengo un punto de feria, güey. Tengo que ir a comprar, güey. Sí, sí. Hay gente ahí en la tiendita esa. Va a estar bien cabrón hacer este recon, güey. Pues no lo hacemos, güey. No vale la pena, entonces. Oh, 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 oh. ¿Qué era acá atrás? ¿Aquí? Está arriba, está arriba. Shields, no con las shields. Está en el techo, güey. Voy a entrar, güey. Para que no agarre pinches nada. Estoy aquí abajo de mí, güey. ¡Vete, Jhin! ¡Jhin! ¡Sofi, patéla nomás! ¿Está abajo de ti? Sí, güey. Se está yendo, güey. ¡Oh! Me caí, güey. Ya no lo veo, lo perdí, güey. No se va a ir. No se, es inútil. Se fue, creo, güey. No sé. Sí, vamos, vamos. ¿A dónde, güey? ¿A dónde quieres ir? Allá. ¿Al recon? Sí, chiquita madre. Lo podemos llamar a correr aquí. Agarre. Bueno, espérate. Todavía no lo agarras. Espérate. Entra aquí. Pero todavía no vayas. Todavía no lo agarras. Todavía no lo agarras. ¿Por? Porque ya se va a cerrar este círculo. Entonces, para que nos muestre el siguiente, güey. Ten, chai. Toda mi feria. Ten toda mi feria. ¿Para qué? ¿Por qué? A ver, a ver, ¿qué te pasa? Por si me tengo que ir. ¡Oh, sí, güey! Lo quiero tener 23,000, güey. Ya eso, ya eso, ya eso. ¿Qué dices? Tienes un agrado, ¿verdad? Si te vas, me da tiras, ¿eh? Ey, si te vas, me tiras tu gra. Dame feria, dame feria, dame feria para comprar algo. Pues nomás no te compres eso, güey. Te pasaste de verga, güey. ¿Por qué, güey? Te di 13,000, viejo. Pues yo sé, güey. No te creas, no te creas. ¿Voy a la tienda? ¿Cómprame eso, güey? Oh, guacha, güey. Ya sé para dónde nos vamos a ir, güey. Nos vamos a ir para la izquierda. Voy a comprar un UAV también. Están en la torre de truches que nos pueden snapear. Voy a comprar una máscara de gas. No los veo en la torre. Hombre, 20, 20, 20, 20, sí, güey. Vamos por esos pendejos ahí en el azul, güey. Vámonos a la calle. Sí, ahí andan arriba, güey. Nomás memorízate dónde están, güey. Mark on the grid. Let's go. Voy a arrestar el Bounty, güey. ¿Juntas? Arrestar el team. Ya llegó a comer. A ver, ¿cómo se va a cerrar esta madre? Ok, Cardo, nos tenemos que... ¿Tienes Sniper, no? Sí, güey. Nos tenemos que ir hasta allá, güey. Voy a echar radar. Voy a echar radar. Voy a echar radar. Nos tenemos que ir para allá, güey. ¿Edwanty dónde está? Ah, Edwanty está en la torre, güey. Ya como 10 minutos, menos. No veo el Bounty. Yo tampoco, yo tampoco. Voy a echar radar, güey. Aquí hay arrests, güey. Ya, deja de lootear, ya, güey. Tenemos todos, güey. Oh, de hecho no tengo dos... ¿No tienes qué? ¿Qué es lo que no tienes? Yo tengo siete, güey Dame otro Ah, no, dame dos más, güey Espérate, espérate Tenemos que ir hacia Espera, ¿cómo se va a cerrar esto, güey? Tiro mi... ¿Tú qué, güey? ¿Tú qué? No, no, no No, no, no Vamos hacia el puente, güey No, 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 no Echa ahí la puerta Te lo he hecho aquí con la... Con la izquierda, güey Como hay una tendita, güey, puede que haya gente, güey Aquí nos quedamos con el niño Cuidado, güey, aquí no me gusta estar ¿Por qué no? Aquí estamos súper bien, güey ¿Te quieres ir subiendo ya? Todo el mundo, güey, güey Se va cerrando Sí, vamos, vamos a subirnos Y hay un chingo No, quedan 27 jugadores Ok, 25, 25 27, no me sale Ah, bueno, ven Bueno, chaval, ¿qué puedo hacer? ¿Tienes UAV? Sí, güey Aguanta, aguanta Ah, ya veo uno de los lejos, güey No, ya se fue, ya se fue ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿A quién estás dando, güey? La torre, la torre Ah, pendejo No mames, no me asustes, güey Oh, crack shooter de la torre Ok, ahí Tenemos estos snipers que tiene Trabajo, güey Pues, no sé por qué detienes, güey Ya sale tarde Ahora Vamos subiendo, vamos subiendo Pero por el Viento y todo Tienes que medirlo Pero está muy claro Con esta mira no me gusta No es la mía esta Está en culera, güey Pero esta sí es mía A ver, ¿por dónde nos podemos ir, güey? Por abajo del puente, vente, vente Pues, por el puente, más bien No, no, no Por arriba, no, güey, mejor ¿Por arriba del puente o qué? Rocha, la que te gusta Sí, porque esta ya Está bien No, por abajo, güey, vente Por abajo O sea, por aquí dentro Bueno, pues, por arriba, pues, ya No, no, no No, está bien, por abajo Por abajo, crack, ya Ok, hay gente En dam Ahorita activo el UAV No, todavía no A ver Quedan 16 equipos Ok, vámonos hacia Pues hay que esperar Cómo se va a cerrar No veo a nadie Ay, ay, de atrás, de atrás En el puente, en el puente, en el puente ¿Seguro que fue de atrás? Sí, güey Han de estar subiendo, güey Sí, mamá, uno de aquí Ay, cabrón ¿Dónde están, güey? Ese güey está en el aire, güey El otro güey no es donde está Mira acá Ese güey está ahí arriba Sí, pero me preocupó uno que estaba Abajo, güey, sí Mira, 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 mira Ahí cae uno de oro Sí, mueve ese Ok, aquí hay una tendita, güey Cómprate un Un UAV, güey ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? Dame feria Y si no tienes escudos de una vez Dame feria ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué necesitas? Ah Escudos, escudos O inclusive ¿No tienes más? No tengo seguridad Ok, sí, 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 sí Ya lo vas a acabar Tengo 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 ¿Sabes qué, güey? Nos debimos de hecho Quiero buscar A ver si no hay una pinche pitna o una RPG, güey porque esta pinche sniper está ahí entiendo No te vayas de techo, ¿eh? Segundo piso, sí, pero techo no Yo voy a campar campear la tienda No, güey, no hay nada Está bien, está bien, está bien Ya estamos en el high ground nosotros, güey Vamos a tener que subir, güey Mira, mira, viene atrás, viene atrás ¿Para qué se va a hacer? Hola Ay, güey Hijo de puta, güey Ahí hay un RPG, güey Aquí tiene este güey un RPG, güey Dame dinero para esos escudos ¿Cómo que te vas? ¿Qué? Pues ya sabes cómo Ya me están aquí tirándose, güey Tira tu UAB y ya te vas, güey Güey, no mames, literalmente faltan Cinco minutos para que se acabe esta madre, güey Sí, faltan cinco minutos No, espérame, espérame Ok, me voy a comprar escudos ya, güey No tengo Ok ¿Tienes UAB todavía? Tienen siete Siete, pero vale nada más Sí, tengo UAB Acá hay un RPG RPG, RPG Y ahí te van dos balas ¿Cuántos empiezan? Ciento setenta Vente, 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 vente Ciento cincuenta Sube, sube Sube, 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 sube Ah, no voy a alcanzar a subir Está bien, está bien Por aquí, por aquí, por aquí Mira, mira Hay gente de la casa Hay gente de la casa Tú sube, tú sube Hay gente de la casa, güey En el mapa no En el mapa no, pero No, no, no Sí, sí, sí Yo lo puedo marcar Espérate, espérate Él marcó uno Eh, güey, estamos muy mal aquí, güey Porque nos pueden llegar de arriba, güey Tienen high ground ellos ¿Aquí van a Van a venir, no, Che? Ahí están, güey Están ahí en esa casa, güey Aquí están Aquí están Ahí adentro, adentro de la casa Ahorita van a salir, ahorita van a salir El gas de la hostil ahí Aguanta, aguanta, Che Quita tu Está fuerte, güey Está bien, está bien Quita tu ping Ahorita vas a ir, güey Creo que es uno normal, ¿eh, güey? Quedan seis equipos, güey Mira, quedan seis equipos Ah, no, tres equipos, tres equipos Ahí está, ahí está, ahí está No, mami Está bien cuder esta pistola Que agarré a este, güey Aventa smoke, aventa smoke Muy buena Detoné Detoné Está sed No tiene escudos, güey Está bien, está bien Se metió de casa otra vez Tiene que salir, güey No, Cardo No te gastes Se da piñe en ese, güey Down, down Down Oh, oh, ahí otro Ahí está su homie Quedamos dos contra dos Dos contra dos Dos contra dos Cardo, tira tu UAV Tira tu UAV Ahí están, abajo ¿Qué es loco? RPG ¿Qué es loco? ¿Qué es loco? ¿Qué es loco? Usa RPG, usa RPG ¿Qué es loco? Quédate arriba, quédate arriba Ponte escudo Está lleno de los B, güey ¿Dónde están, güey? ¿Dónde están, güey? No sé, no sé, pero Espera, que no suban Que no suban Ahí está ¡Márcalo! Se está quemando Down ¿Adivinado? Queda uno Queda uno Queda uno Ok Ahí va, ahí va ¡Buena, carajo! Hora de pinches bisomar Te dije que la aguantaras ¿No? Muy buena, güey Muy buena Mira, llenar el helicóptero por ti Y todos los 150 Vale, ¿verdad? Pero yo maté, nada más Y yo maté bien Bien hecho, güey Sí, güey Sí, güey Sí 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 El chai sí, güey Bien hecho, Cardo Ahora sí me puedo ir Bien hecho,